El Festival Retro de la Mejor FM El Festival Retro Nadie como tú Te acarician, por eso te pido gritos Ámame, apriétame Condéname a vivir entre tus brazos Ámame, quiéreme Que tengo el corazón hecho pedazos Llévame, sálvame Tú eres la esperanza en día de un día Tómame, abrázame Que quiero ser bendito de la vida Ámame Porque nadie como tú Para hacer el amor Y queremos ver allá en casita Las manitas arriba Para todos los enamorados internacional Carro Show Nadie como tú Para entregarse así Nadie como tú Para hacer el amor Nadie como tú Terrura fue tu piel Y nadie como tú Con esa fuerza arruñadora Esa voz tan sedutora Esas manos que acarician Por eso te pido gritos Ámame, apriétame Ámame, apriétame Condéname a vivir entre tus brazos Ámame, quiéreme Que tengo el corazón hecho pedazos Llévame, sálvame Tú eres la esperanza en día de un día Tómame, abrázame Tómame, abrázame Que quiero ser bendito de la vida Ámame, amame Ámame, porque nadie como tú Para hacer el amor Ay, ay, ay El escrito grande lo recuerda Disfrúzalo Amor de unas horas Ay, amor Si lo reconozco Yo perdí Creyendo en ti Quise retenerte Con mi amor Que tonto fui Yo con tus promesas Construí Y era el osno Este mundo nuevo Que sin ti Puedo morir Me pregunto ¿Por qué no te olvido? Si no me valores Si en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Si en tu cuerpo Fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Un momento Un momento Unas horas Y fui tan feliz ¿Por qué te demoras? Ay, ay Internacional Carro Show Gracias Agradecimiento A la mejor Noventa y siete Siete Gracias Por habernos invitado Internacional Carro Show Gracias La mejor Noventa y siete El festival retro El festival retro De la mejor FM